Línea Directa es un servicio público de la organización sin ánimo de lucro Latino Impact Media. Desde la ciudad capital, Línea Directa, con Andrea Zarralde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. Una realidad que demuestra el impresionante crecimiento de la comunidad latina en el área metropolitana de Washington, D.C. es que la población de nuestros estudiantes representa casi el 30%. Hoy en Línea Directa hemos reunido a tres figuras en altos rangos en las escuelas públicas para hablar de los retos que enfrentan los estudiantes latinos y lo que ustedes como padres y madres de familia pueden hacer para mejorar la calidad de la educación de nuestros hijos. Vamos a saludar y es un placer tener por primera vez en el estudio a Tania Talento. Ella es miembro de la Junta Escolar del Condado de Arlington en Virginia. También está con nosotros la doctora María Navarro, jefa académica de las escuelas públicas del Condado de Montgomery en Maryland y Nora Morales, oficial de diversidad de las escuelas públicas del Condado de Prince George's. Bienvenidas a nuestro programa. Como lo dije, realmente es un honor tenerlas hoy en Línea Directa. Ustedes representan altos rangos en las escuelas públicas, son caras latinas y es un orgullo para la comunidad tener a personas que conocen nuestras necesidades y no saben representar a los estudiantes y a los padres de familia. María, hablemos de Montgomery. Tiene aproximadamente o más de 50 mil estudiantes latinos. Es lógicamente un sistema estudiantil con un grande porcentaje de estudiantes latinos, muchos de ellos con dificultades muy grandes, no hablan inglés, no tienen dificultades también en la casa por la situación política actual, etc. ¿Qué representa para la jefa académica de un condado con un altísimo porcentaje de estudiantes latinos? ¿Cuál es la meta más grande? ¿Cuál es su rol? ¿Qué es ser jefa académica de un sistema escolar con tantos estudiantes, sobre todo latinos? Bueno, para mí, jefa académica realmente significa mirar las oportunidades para todos los estudiantes. Obviamente, yo soy latina, represento a mi comunidad, pero represento a todos los estudiantes del condado de Montgomery. Para nuestros estudiantes latinos que necesitan apoyos para ayudar ya sea el aprendizaje de inglés o académicamente, yo lo que hago en mi oficina es mirar las oportunidades de todos los estudiantes, mirar cómo les está yendo académicamente a cada nivel y mirar si los estudiantes de diferentes grupos no están sacando, digamos, los mejores porcentajes o necesitan más ayudas. ¿Dónde podemos proveer programas para ayudarles? Por ejemplo, estamos comenzando en Montgomery County programas de aprendizaje en dos idiomas, en inglés y en español, y los vamos a hacer más accesibles, porque si tú eres un estudiante que llega a nuestras escuelas y, digamos, hablas español como tu primer idioma, no hay razón por la cual tú no puedas empezar a aprender matemáticas en español. Y a medida que vas aprendiendo matemáticas, vas también aprendiendo inglés, entonces no te quedas atrasado. La otra oportunidad que provee mi oficina y provee en diferentes distritos escolares aquí representados es las oportunidades para pensar qué vas a hacer después de que te gradúes de high school, que es muy importante. Queremos, yo creo que nosotras tres estamos diciendo que queremos y necesitamos que nuestras familias latinas hagan acto de presencia en las escuelas y se hagan sentir, que los rectores y los principales sepan quiénes son los padres de nuestros hijos latinos y los queremos ahí apoyando a esos estudiantes y haciéndose sentir como parte de la comunidad desde primaria hasta que se gradúen los estudiantes. Uno de los retos en todo el sistema escolar es recibir a miles de niños que llegaron de Centroamérica huyendo de la violencia de sus países. ¿Qué significa, Nora, este reto que tuvieron que enfrentar años atrás las escuelas, los sistemas escolares en recibir a esta cantidad de niños desubicados, huyendo de la violencia, que no hablan inglés? ¿Cómo pudieron adaptar esta situación al sistema escolar? Bueno, gracias por hacerme la pregunta porque en el condado de Prince George nosotros somos los recipientes de la tercera más grande población de este tipo de niños en todo el país. Entonces, aún más allá que Montgomery o Arlington o Fairfax, nosotros recibimos a estos niños. Entonces, una de las cosas que tuvimos que examinar es qué son los apoyos que les damos a los niños de inmediato. Tenemos programas para los recién llegados en donde van aprendiendo inglés, se van aprendiendo la cultura. Hay programas ahora de reunificación. Hicimos una colaboración con las escuelas públicas de Fairfax y empezamos a dar el currículo que ellos desarrollaron también en nuestro sistema escolar. Entrenamos a todos los que trabajaban con los estudiantes para poder emplear este programa de reunificación porque muchos de los muchachos no conocían a sus padres y esa transición es muy difícil. También hemos logrado aumentar el número de maestros que están dando en los programas de ESOL. Tenemos más programas también de dos lenguas de emersión y también estamos tratando de ver, así como María y otros sistemas escolares, cuáles son las virtudes que traen estos niños, cuáles son los puntos fuertes, porque el poder estar, subirse a la bestia, venir acá a tantas millas para buscar una oportunidad mejor para ti mismo, eso toma mucho valor, eso toma mucha fuerza, mucho entendimiento de lo que uno es, porque han enfrentado tanto estos niños. Entonces a nosotros nos toca también reconocer eso y ayudarlos a que desarrollen en una manera positiva, no siempre enfocándonos en lo que no pueden hacer, sino en lo que ya han hecho, porque han hecho bastante y hay que tomarlo en cuenta. Sin duda personas como ustedes en altos rangos en las escuelas públicas entienden esa situación y por eso empujan, implementan y soportan programas que ayuden a estos jóvenes latinos. Queremos conocer más de las tres y vamos a comenzar por Tania, porque es la primera vez que están en nuestro programa y queremos saber un poco más quiénes son. Tania nació en el área metropolitana de DC, pero es de padres guatemaltecos, miembro de la Junta Escolar de Arlington, que es también una región con bastante población latina. Bueno, hablemos un poco de esa historia, de esa inspiración, la motivación y qué significa ser parte de la Junta Escolar. Pues para mí fue un honor poder postular y yo decidí hacerlo porque yo entendía los retos y las barreras que enfrenta nuestra comunidad latina. Siendo hija de inmigrantes y guatemaltecos aquí en Washington, fue una experiencia bien, bueno no única, pero bien común para la gente latina, pero no común para otras personas. Entonces yo me crié en dos culturas, me tocaba ser americana en las escuelas y guatemalteca en la casa. Mi papá insistía que no podíamos hablar inglés y hoy día yo le doy tantas gracias por eso, por eso yo puedo hablar el español que hablo hoy día. Pero me costaba mucho entender cómo manejar esas culturas. Y mis padres eran inmigrantes, trabajaban dos trabajos, tres trabajos. Mi papá era taxista, trabajaba en un homeless shelter de supervisor, estudió por la noche. Mi mamá era cocinera, yo limpiaba casas con ella. Una historia bien de la familia de inmigrantes. Entonces cuando ya estaba llegando al high school, mi mamá se enfermó. Éramos una familia con cuatro, soy uno de cuatro hijos y pues era una de las mayores y me tocó trabajar, colaborar en la familia. Y yo no pude seguir estudiando, trabajando y atendiendo a mi familia, a mi mamá, y a mi papá y a mis hermanos. Y son barreras que muchas veces los sistemas escolares no entienden que están sufriendo los chicos. Entonces, por eso yo dije, cuando yo tengo la oportunidad, yo voy a abogar para esas familias, para que los sistemas escolares entiendan que los sistemas que manejamos no apoyan estudios para todos los chicos en este país. Tenemos que ver cómo nosotros podemos usar los recursos que tenemos y apoyar a las familias inmigrantes, a las familias latinas, a las familias que han venido, como se dice, mías y mías para sobrevivir. Imagínense, para llegar a este país y buscar una oportunidad, un sueño, alcanzar y huyendo las devastaciones que tienen en sus propios países. Entonces, por eso yo postulé, quería traer esa voz, quería asegurar que había la voz de la persona pobre, de la persona inmigrante, de la persona latina, de la persona que no es que no quieren abogar, pero no pueden abogar, porque tal vez están trabajando dos o tres trabajos. Tal vez son padres solteros, tal vez son chicos que no tienen familia, sino un tío o un conocido del padre en el país. Ellos tienen que abogar por sí mismos. A mí me tocó abogar también por mí misma, porque mis padres no entendían mucho el sistema escolar donde yo atendía. Entonces, para mí es tan importante poder estar en esta posición y ver cómo yo puedo dar esa voz a mi gente y a la comunidad y ser este país lo que se merece ser, porque ahorita no estamos en esa situación. Tania, muchas gracias por compartir esa historia de muchísima inspiración. Estoy segura que muchos que nos están viendo en casa dicen, si Tania está ahí y ahora es parte de la Junta Escolar de Arlington, yo también puedo. Pero la educación es la clave del éxito. Por eso nosotros como padres de familia tenemos un papel fundamental en el futuro de nuestros hijos y tenemos que abogar porque estudien. Y aquí tenemos ejemplos claros de lo que sí se puede. Con esto nos vamos a una breve pausa. Ustedes están viendo Línea Directa. No se vayan, que regresamos en instantes. Los diferentes sistemas escolares han mejorado los programas y servicios enfocados a los estudiantes latinos, pero el involucramiento de los padres de familia sigue siendo fundamental para el éxito de los estudiantes. Vamos a hablar, Nora, sobre un área donde predomina la comunidad latina. En Langley Park, por ejemplo, usted representa el condado de Prince George en Maryland. Solamente en Langley Park se estima que el 58% de la población no habla el inglés. Esto es un reto grandísimo, sobre todo cuando estamos hablando de que estos estudiantes deben ir a las escuelas e involucrarse en un sistema que no conocen. Pero aquí el involucramiento de los padres es vital. Hablemos sobre la importancia de que papá y mamá estén ahí de la mano con el hijo, sin importar la edad, sin importar si están en la escuela primaria, secundaria o high school. Sí, pues en nuestro sistema escolar tenemos varios apoyos para padres de acceso de lengua. Entonces tenemos un servicio telefónico cuando el padre entra a nuestras escuelas. Hemos estado dando tarjetas en donde le dicen las instrucciones a las secretarias que en qué idioma pueden encontrar interpretación y las direcciones para poder llamar al sistema telefónico. Y ahí mismo el padre puede conseguir ayuda en su propio idioma. Así que la lengua no debe de ser barrera. También hemos logrado aumentar el número de nuestros enlaces de padres para apoyar los servicios de involucramiento de padres también. También tenemos un instituto familiar en donde provemos clases en español en diferentes áreas del condado para nuestros padres que son latinos, mostrándoles cómo involucrarse. Mi oficina tiene un programa de padres internacionales en donde promovemos el liderazgo de los padres. Ahí les enseñamos cómo organizarse, cómo abogar con sus hijos. También les enseñamos cómo ser parte de una comunidad. Ahí a través de ese programa ya estamos en nuestro quinto año. Hemos logrado tener varios padres líderes de Langley Park. Por ejemplo, la presidenta del PTA de Langley Park McCormick pasó por nuestro programa. También la presidenta del PTA de Rosa Parks Elementary pasó por nuestro programa. Y ellos empezaron una liga de fútbol para los estudiantes de esa área. Tenemos otra madre en High Point High School que también está empezando un PTA. Y ella empezó un programa de mentoría para los estudiantes en la high school. Entonces, este programa ha apoyado que muchas familias. Incluso ahora mismo este semestre tenemos 25 madres de familia preparándose a ser líderes, no nada más latinos, pero también de Etiopía, árabes. Y es una manera que el sistema sigue apoyando el involucramiento de los padres. Especialmente en este momento político. El doctor Maxwell ha mandado muchos mensajes a la comunidad asegurándoles que ellos están seguros en las escuelas y que vengan a participar. Yo misma también he aprendido a través de mi propia mamá que el involucramiento de los padres es lo que puede hacer el cambio entre el fracaso o el éxito. Y cuando hablamos de involucrarnos también, María, es importante reconocer la importancia de conocer al maestro o los maestros de nuestros hijos. ¿Por qué? Claro, es muy importante. Yo creo que los padres, yo todo el tiempo hablo con padres y me dicen, ¿qué debo hacer? Primero que todo, conozca el maestro o la maestra de sus hijos. Mándenles notas. El hecho que no hablen el idioma, que no hablen inglés, no debe parar eso porque las escuelas reciben notas de padres y las pueden traducir. No esperen a que lleguen las notas, las calificaciones. Mándenles notas al maestro o la maestra diciéndole cómo le va a mi hijo, qué puedo hacer en mi casa para ayudarle. Mándame más información de cosas que yo pueda hacer en mi casa para ayudarle. El solo hecho de los estudiantes, por ejemplo, en primaria, de leer 20 o 30 minutos en silencio en un sitio donde puedan leer todos los días, aunque sea en español, pero también en inglés, es muy importante. Entonces, hay rutinas que los padres pueden fomentar en sus casas desde la primaria que ayudan a que el estudiante aprenda. Porque el estudiante es una esponja, está aprendiendo y absorbe todo a su alrededor. O sea que esos tipos de ayuda son muy importantes. Otra cosa, como Nora mencionó, que se hagan miembros de la Asociación de Padres y Alumnos o de Estudiantes, que se llama PTA. Pero cuando se hagan miembros de esos grupos, también pregunten que si hay la posibilidad de que si la mayoría de los estudiantes de una escuela proveen de un sitio, digamos, de unos apartamentos o de una sección, ¿por qué no hacen las reuniones en ese sitio en vez de hacerlo en las escuelas? Porque muchos de nuestros padres de familia pueden ir ahí y pueden accesar esa reunión. Entonces, es trabajar con el rector, con la maestra y mirar formas de cómo nosotros, como también las escuelas, llegamos a la comunidad y nos hacemos flexibles hacia la comunidad. Los padres son muy, muy importantes y ellos tienen mucho poder. En realidad, solamente lo deben exigir de parte de las escuelas. Tania, otro de los puentes para hablar de este tema de involucramiento son los enlaces. Hay varios enlaces latinos, incluso en los diferentes sistemas escolares. Hablemos de cómo funcionan. Los enlaces funcionan de una conexión entre los padres y la sistema. Las realidades son una manera que uno puede empezar su relación con las escuelas, con los maestros, con los consejadores. Entonces, si uno quiere, bueno, yo pienso que todo padre debe de intentar involucrarse. Y puede ir a la escuela y preguntar, ¿ustedes tienen enlaces? Si no tienen enlaces, como dicen, hay alguien que puede interpretar. La lengua no puede ser, no es barrera, uno no puede permitir que sea barrera. Eso es algo que uno tiene que sobresalir, esa pena, porque yo sé que a mi mamá le daba pena hablar inglés. Entonces, no tenga pena. En este país nosotros tenemos el expectativo que uno tiene que abogar por su estudiante. Están esperando que uno llegue a la escuela y abogue por su estudiante. Es la esperanza que tienen ellos. Entonces, cuando un padre llega a la escuela, pide, ¿quién es el enlace aquí? Yo no hablo inglés bien, o yo necesito hablar con la maestra de mi hijo, pero tiene interpretador. Yo quiero saber qué son las notas de mi hijo. No conozco cómo manejar el sistema, en dónde puedo tomar clases. Las preguntas son el poder y la voz de uno es la manera que uno va a poder ayudar y apoyar a su hijo. No hay excusas. No hay excusas para padres de familia que no vayan a la escuela. María, un verdadero orgullo, así como muy parecido a la historia de Tania. Nació en República Dominicana, de padres colombianos, acento colombiano. Acento colombiano, crecí en Colombia, sí. Cuando llegó a Estados Unidos no hablaba inglés y ahora es la jefa académica de uno de los sistemas escolares más grandes en la región. ¿Por qué no nos cuenta un poco de su historia y lo que significa tener este rol tan importante para nuestra comunidad? Bueno, yo realmente viví la vida del inmigrante. Yo vine a este país en cuarto de primaria, en abril, y llegué a un salón. Yo todavía siento, cuando hablo acerca de eso, siento el shock, porque cuando uno entra a un salón donde no entiende y todo el mundo está bla, 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 y uno no sabe qué dicen. Eso es algo que nunca se me olvida. Yo tengo también escritos de cuando era niña, estaba aprendiendo inglés, como mi inglés estaba escrito. Y mis padres guardaron esos como ejemplos, ejemplares de lo que sabemos de nuestros estudiantes. Es que están aprendiendo y que son etapas y que ellos tienen y pueden salir adelante con el apoyo de la educación. Para mí la educación siempre, en este país sobre todo, ha sido la verdadera fuerza de poder darles oportunidades a nosotros, a todos nosotros. Este es un país de inmigrantes y es en verdad muy interesante ahora trabajar y pensar en todos los estudiantes que tenemos en nuestro distrito y cómo les estoy ayudando y cómo estamos todos ayudándoles. Porque una de las cosas que también yo recuerdo de aquí a Estados Unidos fueron uno o dos maestros que no hablaban español y que trataron y trabajaron conmigo y mis padres y me ayudaron muchísimo. Y la realidad es que hay mucha gente en nuestras escuelas que realmente piensan así, quieren trabajar con nuestros estudiantes, quieren verlos salir adelante. Y queremos que todos los estudiantes salgan adelante y entonces ahora como jefa académica siempre pienso en ese primer día cuando llegué en abril y esas oportunidades que he tenido bajo la educación aquí en este país. Y es que tenemos que seguir llevando a nuestros estudiantes a la educación porque la única manera y la herramienta que tenemos para romper sobre todo con los ciclos de pobreza, una persona educada con un diploma seguramente va a tener un futuro brillante. Y hablando de futuro vamos a hablar sobre cuál es el futuro, qué se puede esperar para los estudiantes latinos en el área de Washington. La respuesta después de la pausa. Están viendo Línea Directa, ya volvemos. La educación es el camino al éxito. Y es una fortuna para la comunidad latina tener en altos rangos a tres latinas que representan y conocen nuestras necesidades. Y hoy están en nuestro estudio en Línea Directa. Ya hemos conocido un poco la historia de Tania y la historia de María. Ahora, Nora, queremos saber un poco de esa historia de inmigrante y lo que representa ser oficial de diversidad en un condado tan grande en comunidad latina como Prince George's County. Bueno, yo, mi historia es muy similar a la de María y también la de Tania. Yo llegué a este país a la edad de tres años en la Ciudad de México. Mi mamá decía que mi herencia no iba a ser en dólares, iba a ser en educación. Y siempre me tomó de la mano y me ayudó a buscar los mejores programas para que yo alcance el éxito académico aún cuando yo no tenía dinero. Yo beneficié de programas de prekínder, de programas de imán especializados para los niños talentosos. Siempre encontró becas para que yo me fuera a acampamentos y encontrara otras maneras de enriquecimiento personal, incluyendo, poniéndome en un equipo de natación que luego logró ser una de las vías en donde llegué a la universidad. Yo fui a la universidad becada completamente. Mi mamá era soltera, tengo un hermano siete años menos que yo, y yo ayudé a crearlo. Y me acuerdo muy bien, mi mamá se iba a trabajar por las noches y yo me quedaba con él. Y en aquel entonces, me estoy poniendo mis años, pero ella me dejaba un cassette en donde yo tenía que grabar mis tareas. Y ella lo escuchaba en la camioneta llegando a la casa para preguntarme qué eran las tareas y si las había hecho. Como oficial de diversidad de las escuelas públicas de Prince George, yo me acuerdo de esos momentos. Momentos que pasaba hambre, momentos que pasaba mucho estrés, como decía Tania, porque no sabía en dónde iba a vivir de un día a otro. Y teniendo a mi mamá también tan estresada, ¿no? Y pienso en nuestra juventud, ¿no? Y que nosotros estamos en este lugar para poder ayudarles, para abrirles las puertas. Yo, por supuesto, como María, no soy latina, pero represento a los 132 mil estudiantes que están en nuestros condados. Y para mí es remover las barreras para que ellos accesen su educación. Tania, brevemente, un último mensaje para sus padres de familia. Yo le quiero decir a los padres de familia, por favor, en cualquier manera, como hizo la mamá de Nora, apoyando, aunque sea del carro, del teléfono, llegando a la casa. ¿Cómo te fue hoy día? ¿Cómo estás? ¿Qué te puedo ayudar? Puedes, con el teléfono, llamar a la escuela y abogar si están trabajando. Y si tienen el lujo de poder ir a las escuelas e involucrarse con los PTAs o en Arlington hay grupos de padres latinos donde se unan y abogan juntos, hagan eso. Eso, para mí, es una de las maneras más, más poderosas de promover el éxito para sus hijos en educación. Y María, para cerrar el programa, ¿cómo se ve el futuro de los estudiantes latinos? Bueno, hay muchas opciones. La realidad es que nosotros todos estamos trabajando para darles más opciones. Los distritos escolares estamos entendiendo, gracias a diferencias de gente que está en su liderazgo, de que debemos poner acceso a todos nuestros estudiantes porque la realidad es que nosotros nos vamos a envejecer. Y este es el futuro que viene. Tenemos que educar este futuro y los padres son muy importantes en ayudar en esa educación. Con este mensaje cerramos el programa. Quiero agradecer infinitamente a Nora, a Tania y a María por haber estado en nuestro programa. Desde el fondo del corazón las felicitamos. Las felicitamos porque ustedes representan lo que es la comunidad inmigrante. Conocen las necesidades de nuestros estudiantes y padres latinos. Y necesitamos más figuras como ustedes por toda la región. Y vamos para allá. Esperamos que sí, que seamos activos como padres de familia y que sigamos apoyando a personas que representen nuestras necesidades. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Espero que no sea la primera vez, sino la primera de muchas. Aquí las puertas de línea directa están abiertas para ustedes. Y a ustedes también en casa, muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy, por habernos permitido entrar a sus hogares con este tema tan importante, la educación. Es la única herramienta que tenemos, ojo, padres y madres de familia, para darle un mejor futuro a nuestros hijos. Y nosotros tenemos que ir en ese camino de la mano con ellos para que se sientan que no están solos y ayudarlos también a tener un éxito en su carrera estudiantil. Con esto me despido. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en línea directa. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.